¿A quién dedica Jorge Manrique, sus famosas coplas? ¿A quién dedica Jorge Manrique, sus famosas coplas, sus famosas coplas, sus famosas coplas, sus famosas coplas. ¿Qué más hay que decir? Copulativa o predicativa, espérate. Predicativa, porque no tiene verbo ser, estar o parecer. ¿Qué más? Personal o impersonal. Personal, tiene sujeto y transitiva. ¿Algo más hay que decir? ¿No? ¿Qué decir primero? Si afirmativa, interrogativa, o sea, enunciativa, interrogativa. Luego si es simple o compuesta, luego si es predicativa o atributiva, es decir, si tiene verbo ser, estar o parecer o no. Si tiene sujeto o no tiene sujeto, y tiene sujeto personal, si no impersonal y si tiene complemento directo o no. ¿Sí o no? ¿Algo más? ¿Seguro que no? ¿Cuál es el sujeto? ¿Dedican? ¿A quiénes? ¿No? ¿A quiénes? Tú ya ves al principio ya el sujeto. No, es que dedica. No. ¿Dedican? ¿A quiénes? ¿Dedican? No. ¿Por qué no? Es que pone dedican, no dedican. Ya está, pero si lo cambia, cambia a quiénes. Sí, no. ¿A quiénes? ¿Qué te pregunto? ¿Por qué es Jorge? Es superativo, acaba en el C, ¿no? Sí. Jorge Manrique la tiene. Claro, Jorge Manrique dedica, si fuera... ¿Una tarde? ¿Una tarde? La cara está quenta. Dedica sus famosas coplas, si te la pusieron así no tendrías ningún problema. Ya verás tú cómo no. Coplas a curro. Porque se murió el padre y le he dedicado las coplas y tú vas a morir ya mismo. Ah, vale. ¿Cuál es el sujeto? Es lo que me muere el lunes, antes que jueves. ¿Cuál es el sujeto? ¿Y por qué? Porque todo el mundo se muere. Ya, pero... No sé, te he dicho que se me dice. Dedica sus famosas obras a curro. ¿Qué te da tu bronce? Sus famosas coplas y a curro. Sintasma nominal, sintasma reposicional. ¿Qué complemento es sus famosas coplas? Directo, las dedica. Y indirecto. ¿Tú ves cómo si te lo pongo ordenado no hay problema? Pues aquí es lo mismo. Aquí es indirecto. Si no... Yo lo pondría así. Porque como va sarteado, yo pondría que esto es sintasma nominal sujeto y esto sintasma verbal. Predicado verbal lo pondría dos veces. ¿Vale? Un nombre y un apellido. ¿Qué pasa? ¿De qué? Ay... Te saco más ejercicio de eso. También. ¿Esto nada más? ¿Pitágora nada más? Mira, y áreas, tío. ¿Y eso no? No. 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 Gracias por ver el video